En febrero, las comparsas colorean las calles con sus trajes, mientras los visitantes elevan los celulares para atrapar hermosas sonrisas. Es una de las celebraciones más importantes del año, y no por gusto, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación del Perú. Hay varias formas de poder contar cómo se realizan los carnavales en Ayacucho, y nosotros hemos decidido contarles a ustedes cómo es esta festividad, pero desde el mundo de Cangallo Corazón. Ellos son pentacampeones y el primer ganador del Pucliay de Andahuayla, Cangallo Corazón. Sin embargo, no todo será Cangallo Corazón. ¡Casi te robo un beso! ¡Venido! Para conocer los carnavales, tuve que viajar de Lima hasta el departamento de Ayacucho. Hay vuelos en avión, pero con camioneta nueva. El viaje es mucho mejor. Una llamada cambia el itinerario. En vez de ir primero a Huamanga, cambiamos la ruta hacia la ciudad de Cangallo. Dos horas más de camino. Hemos llegado justo a tiempo. Cangallo Corazón está a punto de iniciar su recorrido. Quienes participen de Cangallo Corazón, tenemos que tener un detalle particular que empieza a continuación. ¿Pero qué significa eso? El besito del capitán. Con esto y con esto, ahora sí puedo ser parte de la comparsa de Cangallo Corazón. Carnavales, alzame tu cuerpito, gozaremos juntitos. Quieras sentir tu corazoncito, dormir en tu pechito. ¿Cuál es el orden para formarse? De acuerdo a las guías, a la experiencia. O sea, adelante están las experimentadas. Más o menos. ¿Ustedes fallan un paso? No, ahorita se que no. Dentro de la comparsa hay varios elementos integrantes que tienen una función específica. Vamos a llamarlos hidratantes de Cangallo. ¡Cacho! ¡Acá ahí vamos, espérenme! ¡Por favor, una cachadita! Vamos a darle una cachada. ¡Ya bailé, ya bailé! ¡Una cachada! ¡Le toca la cachadita! ¡Sí, una cachada! ¡Seco, seco, 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 seco! ¿Cómo se llama esto? ¡Cachada, no? ¡Ajá! ¡Arriba! ¡La cachadita! ¡Ajá! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Casi te robo un beso! ¡Pero en dónde! ¡Pero en dónde! ¡En el centro! ¡Gracias! ¡Roga los besos! 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 De pronto, el taika, el hombre que siempre encabeza la comparsa, saca a bailar a una de las integrantes en un baile preparó una romántica sorpresa de esas que solo el amor en tiempos de carnaval suele ofrecer. Nosotros nos conocemos desde la universidad, ¿no? O sea, años, 15, 20 años, pero hemos sido vivos. Y bueno, ¿no? Desde el primer día que la conocí hace muchos años, quedé impresionado de su belleza, de su forma de ser. ¡Roga los besos! 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 ¿Quién introduce la comparsa a quién? ¡A él! ¡Claro! Conocer por mí es lo que ya llega a ser parte de esta bonita familia, ¿no? ¡A él! ¡Fuera! 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 Hay gente que está insinuando que querías decir que no. No, nada que ver, ¿cómo creen? Sino que fue una sorpresa, la verdad es que no me lo esperaba y bueno, quedé totalmente en shock. Lo perdimos, lo perdimos, lo perdimos, lo perdimos. La verdad es que en la mañana me desperté y está completamente desaprendida porque mi celular no deja de sonar, los mensajes, los mensajes, ellos están felicitando. Pero Dios sabe en qué momento ponerte a la persona indicada y hace cuánto tiempo, no sé, y hace dos años que empezamos esta bonita historia. Es una jerga en quechua, tu jalacunca, puro cuento nada más, pura historia, no se levanta, quiere comer el arroz y no puede, tu gallo jalacunca. No, 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 ahí está, pues celebra Perú por YouTube, no que no, ahí estamos, vamos avanzando de a poquitos. Pero como mayordamos nosotros, somos quienes damos pie al inicio de esta fiesta. Desayuno, almuerzo, lonche, para todos. Cerveza, para todos. Trabo, para todos. Chichejora, para todos. Acá yo me muero. Me dieron chichejora y me enyucaron. Si tumbamos el árbol, tenemos que salir de nuestro bolsillo, todo, todo, todo. El alcalde lo va a poner. Ah, ya, 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 yo vuelvo, yo vuelvo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te he extrañado? Pues ha pasado un año Desde que te vi la última vez Vuelve en los urbanos Yo sigo enamorado ¡Fuera! ¡Vamos aquí! ¡Ahora, maravilla, nunca yo te necesito ver! ¡Solo me interrumpiendo para salir! ¡Solo me interrumpiendo para salir! ¡Ay, ay, ay! ¡Solo me interrumpiendo para salir! ¡Solo me interrumpiendo para salir! ¿Me muestran de igual? ¡Dirigente! ¡Abajo! ¡Solo me interrumpiendo para salir! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, les aneto es nada, yo quiero beber! ¡Vamos, Martín! ¡Ventinueve años en la institución! ¡Dios mío! ¿La primera? ¡Las primeras chimeras de cantar abajo! ¡O sea, cuando ustedes eran chibolas! ¡Bé! ¡Y ahora bebe cuando ya no olvidaba! Viene la tradición de que cuando viene a Cangallo hay que bautizarse Así que la señora Georgina Galindo ¡Uy! ¡Uy, uy, una! ¡Tiene que arrodillarse o si no una persona que le pueda cargar! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Eso no está bien! ¡El plan! ¡Má suerte! ¡Má suerte! ¡Má suerte! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Te gustó el te dolió? Me ha gustado, le ha gustado Me ha gustado Me gustó un poquito, me gustó un poquito el olor A mi lado está Domingo Guitaya un empresario con gallino radicado en Lima y quien asumió la presidencia de la comparsa Él será durante las siguientes horas y días el guía que me ayudará a entender lo que el carnaval significa para los ayacuchanos Siente bailar con esta emoción en tu tierra Demasiado, es una adrenalina pura La verdad que cuando vengo a esta tierra de mi infancia La emoción me embarga demasiado Es súper especial Te diré que es más que bailar en Huamanga ¿Sí? Sí, de verdad De verdad ¿Se nota? Sí, de verdad Al día siguiente Huamanga despierta impecable Y con un sol implacable Para el que no usa sombrero o protector para la piel Huamanga tiene muchas cosas que te llaman la atención a primera vista Más allá de los carnavales Cualquiera de las 33 iglesias que rodee a todo Huamanga Es un gran motivo para visitarla y por qué no enamorarse de ella Quedarte perplejo admirando los balcones hermosos que tiene Huamanga Y probar en la plaza de armas los tradicionales muyuches Acá en Huamanga las sillas están ordenadas desde las 4 de la mañana Y se ha distribuido según lo que me cuentan las señoras que alquilan En 30 sillas por persona o por responsable Que tiene que alquilar las sillas a 10 soles Y ellos están desde las 4 hasta las 10 de la noche Son 10 soles, 30 sillas por persona o responsable de alquilar Y esa persona también tiene como obligación Dar un aporte que es para la limpieza de la zona Porque al día siguiente del desfile de carnavales La plaza luce impecable Estamos hablando de las 5 de la mañana Y muchas familias, hijos, chicos Vienen desde tempranito a separar asientos Mira, para ustedes dos nada más Aquí en Huamanga también vive Luis Neves Uno de los fundadores de la comparsa Cangallo Corazón Dijimos, tú tocas tal instrumento Y yo toco tal instrumento Y por qué los hermanos y nosotros acá en Huamanga No podemos salir a las calles Ya pues nos decidimos Y así fue en 1987 Ya ahí empezamos Su esposa, Delia Morales Fue quien rompió el clásico color blanco Que las comparsas usaban Y arriesgó con nuevos colores Hemos empezado con blanco Pero el blanco íbamos mejorando, mejorando Y siempre cambiábamos el poncho Y el pañuelo que iba en la cintura Había mucha, incluso en la misma comparsa Había resistencia Decían, pero por qué la tradición es blanco ¿Por qué vamos a cambiar, no? Pero no El coordinador estaba en su mente El cambiar Y ya me dio esa tarea Dije, ya, pues cambiamos ¿Qué pasó? Que cuando empezamos Ya faltando pocas semanas Para los carnavales Llovieron De la misma comparsa Y ya no había tela Teníamos que hacer otro viaje Entre él Pero es muy difícil Conseguir el mismo tono Somos la comparsa Que digo, es la más grande ¿No? Que el pueblo nos escucha A nosotros No nos dan un premio Como de vecinos Solamente vamos Por los aplausos El pueblo nos aplaude Eso para nosotros Es la mejor satisfacción ¿No? Es el mayor trofeo Trofeo Eso queremos ¿No? Y eso es lo que nos hacen Pero es verdad Uy, es una alegría inmensa Para nosotros Ser los fundadores De esta comparsa Y más de ello He sido O sea, sigo siendo La diseñadora ¿No? Y lo hago con mucho amor Con mucho cariño Porque quiero A mi tierra Que me vio nacer Y también a mi comparsa Que lleva ese nombre Con mucho orgullo Y somos Como dice la canción La máxima expresión Del carnaval Ayacuchano Integrar Candayo Corazón Exige cierta actitud Y disciplina Los horarios Son sagrados Por eso Varias de las chicas Fueron donde Verónica Integrante también De la comparsa ¿Cuánto demora Más o menos El proceso De trenzado? 15 minutos ¿En 15 minutos? ¿Se imagina Que los colores Que ha elegido Para el maquillaje De acuerdo a la ropa Muñequita turquesita Exacto Y nuestra Maquillista También es de Candayo Corazón ¿También es de Candayo? A ella no le interesa El color de acá Ya sabe cuál es el color Ah, ya sabe Ah, ya Y tú vas a ser la última De maquillarte Sí, la última Pobrecita Mira, tiene que maquillar A todo el ejército De chicas Y al último Ya faltando poquito Ella se tiene que maquillar ¿Qué están terminando De hilar? Los broches Los broches Para que quede apretada En la cintura Para que quede bien Y que podamos hacer el witty ¿Qué es el witty? El witty Es el movimiento Más importante De nuestro baile En el que los músicos Solamente dedican A la parte instrumental Y nosotros comenzamos Con el giro Para que toda la palda Pueda extenderse Y ahí demostramos Pues, ¿no? El movimiento De cadera Y todo Todos los integrantes De cangayos Están reuniendo acá En el colegio San Agustín Previo Ya al inicio De las comparsas De los carnavales Pero todos Tienen que pagar su cuota Porque esta es una asociación Que se va autofinanciando Para una serie De elementos Y accesorios Que necesitan Para la realización Desde este grupo Dentro de los carnavales Todo lo que se va juntando Se utiliza ¿Por ejemplo Se invierte en qué? Es para contratar Local para el ensayo Que dura más de un mes Y después gastamos También en el local Para la fiesta Que va a ser Tres noches, ¿no? Igualmente Los sombreros El poncho Accesorios Accesorios La pañoleta Sujetador de pañoleta Ahora, ¿así funciona Cangayos? Así funciona ¿Otras comparsas De repente pueden tener Funcionan igual O también tienen Mayordomo, padrino Hay diferentes estrategias Hay empresarios Que lo autofinancian Padrinos Mayordomos Coordinadores O sea, cada comparsa Tiene una forma Diferente de organizarse Claro El desfile de comparsas Empezó a las 2 de la tarde En este primer día Y en la noche La cola Era interminable Don Ernesto Es ¿Cómo podemos llamarlo? El aguatero El aguatero Oficial Don Ernesto, por favor Demuéstre usted Porque es un bar humano A ver, a ver Para empezar No son los tragos Vareados Para ¿Qué es eso? Por Dios Uno de ellos Es para mi capitán Lo que pasa es que El capitán no está cargando Claro Solamente como para Hidratar a las A las señoritas Que van adelante Un saludo para ti Camayo Corazón Estamos en el ingreso De la plaza de armas De Huamanga Está repleto Porque ya están ingresando Las comparsas Pero El público Y las familias De Ayacucho Vienen desde Aproximadamente 8 y media 9 de la mañana Para intentar Ocupar un sitio Acá te demoras un minuto Y anda a ver Las comparsas Y el carnaval Desde bastante lejos ¿Cuánto más o menos Cuesta una silla Acá 5 soles Ahora vamos a buscar Precio tribuna ¿Cuánto puede costar Un asiento acá En la tribuna? 10 5 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 6 5 6 6 11 7 5 8 9 9 10 10 10 10 11 10 11 10 10 ser natos, pero como nosotros, muchos somos invitados, familiares, y hay gente de todo el Perú que está bailando de muchas regiones, entonces, quien tenga voluntad de bailar con nosotros, simplemente apersonarse, comunicarnos, pero con anticipación, porque la lista se cierra en septiembre, octubre, no hay mucha vacante, no hay mucha vacante, así es, muy bien, estamos transmitiendo en vivo y en directo los carnavales ayacuchanos 2024 en su edición Bicentenario, muy bien, pues, una comparsa, Cangallo Corazón, caracterizado por su hermosa vestimenta, con las mujeres, ellos son pentacampeones y el primer ganador del Pucliay de Andahuayla, Cangallo Corazón. Y ya está, es que me escucha, tomas mucho, en Lima tomamos agua, mandan, mandan, yo soy Lima, mandan, 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 aprende, cerveceta, Cerveceta Munani Ciriza Iscai Quiero dos cervezas de la Iscai es dos no? Con parte señoría las Candys Estas son las Candys Esta es la parte suave Ahora vienen a parte difícil Ahora Cuidado Seco 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 No, ovat Acado Seco Vamos a la parte más brava, con ustedes, las Codis. Vamos a la parte más brava, con ustedes, las Codis. Vamos a la parte más brava, con ustedes, las Codis. Vamos a la parte más brava, con ustedes, las Codis. Vamos a la parte más brava, con ustedes, las Codis. Vamos a la parte más brava, con ustedes, las Codis. Vamos a la parte más brava. Vamos a la parte más brava. Vamos a la parte más brava, con ustedes, las Codis. Vamos a la parte más brava. 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 Vamos a la parte más brava, con ustedes, las Codis. Vamos a la parte más brava. 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 Vamos a la parte más brava.